Bando húngaro de Tamás Varga, tercera, cuarta superioridad para los griegos y el gol de Ioannis Tomakos, empate a dos, segunda superioridad, los dos goles griegos en superioridad, empate a dos. El lanzamiento perfecto, superando hasta los dos brazos de Tamás Varga, de otro Tamás Molnar y la estirada de Zoltan Shezi, que quizá estaba algo tapado en ese lanzamiento, que bueno, como ha sabido Ioannis Tomakos en los primeros segundos de superioridad.